Esta señal significa, a. No dar vuelta a la derecha, b. Permite dar vuelta a la derecha, c. Deténgase antes de dar vuelta a la derecha, d. Curva pronunciada más adelante. A. No dar vuelta a la derecha. Una luz roja intermitente significado lo mismo que, a. Una luz roja, b. Una señal de pared, c. Una señal de ceder el pase, d. Una señal de advertencia, b. Una señal de pared, c. Una señal roja parpadeante tiene el mismo significado que una señal de alto. Al acercarse a una señal roja parpadeante, pare completamente y proceda cuando sea seguro hacerlo. También se colocará una señal de pared donde se encuentra esta señal. ¿Un semáforo con una flecha verde y una luz roja significa, a. Solo puede manejar recto, b. Solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde, c. Debe esperar por una flecha verde, d. Los vehículos desplazándose en cualquier dirección deben detenerse, c. B. Solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde, c. Si se muestra una flecha verde con una luz roja, usted puede ir solo hacia la flecha y solo si la intersección está despejada. ¿Cuál de las siguientes debe obedecer con preferencia sobre las otras tres? a. Una luz roja continua, b. Un policía, c. Una señal de pared, d. Una luz roja intermitente, b. Un policía, c. Las instrucciones dadas por los oficiales de tránsito tienen prioridad sobre las señales, avisos y marcas en el pavimento. Las personas autorizadas a dirigir el tránsito incluyen a los oficiales de policía, bomberos, las personas que trabajan en zonas de trabajo en la carretera y las personas de cruce en las escuelas. ¿Quieres hacer UDMV test? Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed Cheatsheets. Una señal en forma de diamante es a. Una señal de peligro en la carretera. b. Una señal de ruta interestatal. c. Una señal de cruce escolar. d. Una señal de límite de velocidad. a. Una señal de peligro en la carretera. Las señales de advertencia tienen, normalmente, forma de diamante y son amarillas, aunque se usan señales de advertencia de color naranja en las zonas de trabajo. tales señales advierten que se está acercando a un lugar peligroso o a un área donde se aplican reglas especiales. Esta señal significa a. Solo peatones. b. Intersección más adelante. c. Senderos para caminatas más adelante. d. Cruce escolar más adelante. d. Cruce escolar más adelante. Esta señal indica que hay una escuela más adelante. Cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante, los conductores deben a. Incrementar su velocidad. b. Detenerse completamente. c. Encender sus faros delanteros. d. Bajar la velocidad y proceder con precaución. d. Bajar la velocidad y proceder con precaución. Una luz amarilla parpadeante es una advertencia de un peligro. Baje la velocidad y proceder con precaución. El efecto que la falta de sueño tiene en su habilidad de manejar con seguridad es la misma que La fatiga tiene un efecto similar sobre su capacidad para conducir de manera segura que estar bajo la influencia del alcohol. Por ejemplo, estar despierto durante 18 horas afecta su manejo tanto como un nivel de alcohol en la sangre de 0,5% y estar despierto durante 24 horas seguidas hasta un nivel de alcohol en sangre de 10%. ¿Cómo puede usted disminuir el riesgo de hidroplanear? a. No acelere mientras los caminos están mojados. b. Use neumáticos con la presión de aire apropiada. c. Reemplace los neumáticos con una suela en malas condiciones. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Hidroplanear sucede cuando su automóvil se desliza en una capa delgada de agua entre sus neumáticos y el camino. Los neumáticos con baja presión de aire o una suela en mal estado incrementan el riesgo de hidroplanear. Acelerar también incrementa el riesgo. d. Todas las anteriores. Usted está manejando tras otro vehículo. Usted se da cuenta que el conductor está manejando con una mano, hablando a un pasajero. Usted, como conductor. a. Sabe que debe dejarle más espacio a ese vehículo. b. Sabe que el conductor en el vehículo está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído. c. Sabe que debe evitar este mal hábito. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. No se distraiga mirando a los pasajeros tratando de encontrar algo dentro del vehículo, mirando material de lectura, turisteando o soñando despierto mientras conduce. d. Si un conductor cerca de usted parece distraído, dele más espacio ya que el riesgo de accidente se incrementa por su falta de atención. d. Esta señal significa... a. Área de caza. b. Parque estatal. c. Cruce de venados. d. Reserva de fauna silvestre. c. Cruce de venados. d. Esta señal advierte que hay ciervos cruzando la carretera en el área. Debe reducir la velocidad, estar alerta y estar listo para detenerse. Cuando sale de una autopista, debe bajar la velocidad. a. En el camino principal, justo antes del carril de salida. d. Cuando vea el peaje. c. Una vez se haya movido al carril de salida. d. Cuando vea la señal de salida. c. Una vez se haya movido al carril de salida. Al salir de una autopista, usted debe ingresar al carril de salida con anticipación y no comenzar a reducir la velocidad hasta que se haya cambiado al carril de salida. d. Cuando vea esta señal, usted debe... a. Detenerse completamente, mirar si hay peatones y cruzar el tráfico. b. Bajar la velocidad sin detenerse completamente. c. Detenerse completamente y esperar por una luz verde. d. Bajar la velocidad y ver si vienen vehículos. d. A. Detenerse completamente, mirar si hay peatones y cruzar el tráfico. d. Una señal de ocho lados es una señal de alto. d. En una intersección con una señal de alto, usted debe detenerse por completo y verificar que los peatones y el tránsito que cruza despejen la intersección antes de continuar de nuevo. d. Una línea amarilla continua en su lado de la línea central significa que... a. Baje la velocidad. b. Adelante con precaución. c. No adelante. d. Siga recto en las inclinaciones. c. No adelante. d. Una línea amarilla continua en su lado de la carretera significa que no se permite el paso desde su lado. Esta señal significa... a. Zona de construcción más adelante. b. Hay una curva doble, primero a la izquierda y luego a la derecha. c. Hay una curva doble, primero a la derecha y luego a la izquierda. d. Nivel inclinado más adelante. c. Hay una curva doble, primero a la derecha y luego a la izquierda. Esta señal indica que el camino por delante se curva hacia la derecha y luego hacia la izquierda. c. Cuando se aproxima a un autobús escolar que está detenido en el lado opuesto de una autopista dividida, los conductores... a. Pueden continuar conduciendo. b. Deben detenerse hasta que el autobús escolar comience a moverse. c. C. Deben detenerse hasta que el brazo con la señal de alto sea levantado. d. Deben detenerse y esperar que las luces intermitentes sean apagadas. a. Pueden continuar conduciendo. Cuando pasa un autobús escolar que está detenido en el lado opuesto de una autopista dividida, los conductores pueden continuar conduciendo. c. Si la autopista no está separada por una mediana o un divisor, los conductores de ambos lados de la calle deben detenerse. no tiene permitido adelantar a... completa el espacio en blanco completa el espacio en blanco de un cruce de vías de ferrocarril a. 500 pies b. 100 pies c. 200 pies d. 300 pies b. 100 pies c. No tiene permitido adelantar a 100 pies de un cruce de vías de ferrocarril. c. Cuando usted adelanta, asegúrese de hacerlo solo donde el tráfico pueda verlo venir desde cualquier dirección. c. Su jefe lo regaña antes de salir del trabajo. No le dice nada, pero cree que es injusto y está muy molesto. Cuando llega a su vehículo, usted debe... a. Poner la radio con volumen alto para no pensar en eso. b. Manejar rápido en la interestatal para desahogarse. c. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. d. Detenerse en su bar favorito y tomarse unos tragos antes de irse a casa. c. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. c. Las personas que acaban de tener discusiones violentas, o que están enojadas o en duelo, necesitan algún tiempo para... c. Refrescarse, o para hacer un ajuste antes de conducir un automóvil. c. Sacar sus frustraciones o enojo mientras conduce es ejercer un juicio muy... c. Pobre y puede ser una forma costosa de demostrar sus emociones. esta señal significa... a. Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verde. b. Una dirección. c. Cruce de ganado. d. Dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones. a. Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verde. c. Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico o así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. c. Esta señal de regulación indica que los conductores deben dar luz verde al tráfico que se aproxima y pueden completar el giro cuando sea seguro hacerlo. a. Ceder el paso al tráfico de la izquierda en verde. Usted puede cruzar líneas amarillas continuas. a. Para adelantar a los vehículos que se mueven en el mismo sentido. b. Solo durante el día. c. En cualquier momento. d. Al dar vuelta. d. Al dar vuelta. Como regla general, las líneas de tránsito discontinua se pueden cruzar y las líneas continuas no, excepto cuando al dar un giro. c. Una señal de finaliza zona escolar indica. a. Que el límite de velocidad es 20 millas por hora. b. El inicio de una zona de velocidad reducida. c. La posibilidad de encontrar peatones se incrementa. d. El final de una zona de velocidad reducida. d. El final de una zona de velocidad reducida. c. No exceda el límite de velocidad en zonas escolares durante los horarios indicados. c. El final de una zona escolar de velocidad reducida será indicado por una señal regulatoria de finaliza zona escolar. c. Una luz verde continua en una intersección significa que usted. a. Debe bajar la velocidad y prepararse para detenerse. b. Debe detenerse y revisar si vienen vehículos antes de detenerse. c. Puede seguir manejando si el camino está despejado. d. No puede dar vuelta a la derecha. c. Puede seguir manejando si el camino está despejado. c. Una luz verde fija significa que puede pasar la intersección, si la vía está despejada. c. También puede cruzar a la derecha o izquierda a menos que haya una señal que le indique lo contrario. c. Sin embargo, cuando cruce, debe ceder el paso a otros vehículos y peatones que estén dentro de la intersección. c. En una intersección de tren ligero, siempre. a. Mide ambos lados antes de cruzar las vías. b. Preste atención y obedezca todas las señales de tráfico. c. Comparta el camino con peatones y ciclistas. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Cuando conduzca cerca del tren ligero, usted debe recordar, nunca conducir por las puertas bajas, siempre mirar hacia ambos lados antes de atravesar las vías del tren, y obedecer siempre las signos y las señales de tráfico. Los trenes comparten la carretera con vehículos de motor y ciclistas. ¿Esta señal significa? a. Vehículos de emergencia más adelante. b. Intersección no controlada más adelante. c. Señales de pare en las cuatro esquinas más adelante. d. Señales de tránsito más adelante. d. Señales de tránsito más adelante. Esta señal advierte que hay una señal de tráfico por delante. ¿Qué es lo primero que debe ajustar si es necesario cuando entra a un vehículo a manejar? a. Su cinturón de seguridad. b. El volante. c. Su espejo retrovisor. d. Su asiento. d. Su asiento. Al prepararse para conducir primero debe ajustar su asiento para asegurarse de que se encuentre en una posición cómoda y pueda ver claramente el camino. ¿Las marcas en la autopista? a. Usualmente no son importantes. b. Solo se encuentran en zonas en obras. c. Dan información a los conductores. d. Usualmente son rojas y azules. c. Dan información a los conductores. c. Las señales en las autopistas brindan información a los conductores, por ejemplo, ayudándoles a ubicar correctamente sus vehículos, orientándolos a través de varios tipos de situaciones en el camino, haciéndoles saber si se permite el paso, y advirtiéndoles de las próximas condiciones. c. Cuando vea otros conductores actuando o reaccionado con ira, o a usted. a. No debe hacer contacto visual. b. Baje la velocidad, apártese o haga lo que pueda de forma segura. c. Apártese de la situación. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Cuando otros conductores se comportan enojados, usted debe tomar una acción para distanciarse físicamente y mentalmente de la situación. c. Evite hacer contacto visual con ellos o hacer movimientos corporales o gestos que podrían provocarlos. c. Reduzca la velocidad, muévase o haga lo que pueda de manera segura para salir del peligro. ¿Esta señal significa? a. Semáforo. b. Estación de bomberos. c. Intersección en T. d. Señal de dar vuelta a la izquierda. a. Semáforo. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros futuros de las carreteras y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal alerta a los conductores sobre una próxima señal de tráfico. Deben estar preparados para responder a una luz amarilla o roja. a. De noche es más difícil ver. a. Las señales de tránsito. b. A los peatones. c. A otros conductores. d. El alumbrado público. b. A los peatones. En comparación con las señales y otros objetos al borde de la carretera, los peatones son los más difíciles de ver de noche. Cuando estacione su vehículo cuesta abajo en una calle de dos direcciones. a. Gire sus ruedas a la derecha. b. Gire sus ruedas a la izquierda. c. Mantenga sus ruedas rectas. d. Deje la transmisión en neutro. a. Gire sus ruedas a la derecha. Cuando se estacione en una colina, gire las ruedas bruscamente hacia un lado de la carretera. De esta forma, si su vehículo comienza a rodar cuesta abajo, se alejará del tráfico. Cuando está manejando un vehículo, el acto de voltear la cabeza y mirar antes de cambiar de carriles, salir manejando desde un bordillo o sacar su vehículo al flujo vehicular es... a. Un mal hábito de manejo. b. Un buen hábito de manejo. c. Innecesario. d. No es necesario si usa el espejo retrovisor. b. Un buen hábito de manejo. c. Al cambiar de carril, es importante verificar sus puntos ciegos. c. Hágalo mirando por encima del hombro hacia la próxima línea. c. No confíe solo en los espejos. c. Durante condiciones de clima y de tráfico normales, mantenga una distancia de seguimiento mínima de... completa el espacio en blanco. completa el espacio en blanco. a. Un segundo. b. Dos segundos. c. Tres segundos. d. Cuatro segundos. c. Tres segundos. c. Entre más distancia haya entre su vehículo y otros, más tiempo tiene para reaccionar. c. Mantenga una distancia de seguimiento mínima de tres segundos durante condiciones normales de clima y de tráfico. c. Incremente su distancia de seguimiento durante condiciones de tráfico y de clima inusuales. Esta señal significa... a. Baje la velocidad o deténgase. b. Deténgase de ser necesario. c. Debe detenerse completamente. d. Maneje con precaución y esté preparado para detenerse. c. Debe detenerse completamente. Una señal de ocho lados siempre significa pare. Usted debe detenerse por completo y esperar a que los vehículos o peatones despejen el camino antes de continuar. La habilidad para manejar de una persona puede verse afectada por... a. Alcohol. b. Drogas, aunque estén prescritas por un médico. c. Falta de sueño. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Poder conducir de manera segura puede verse afectado por el alcohol, las drogas, incluidas los medicamentos de prescripción legal y venta libre, y por estar somnoliento. Esta señal significa que... a. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. b. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la izquierda y luego a la derecha. c. El camino de más adelante se curva hacia la izquierda. d. Hay una zona de construcción más adelante. a. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. Esta señal indica que el camino que se encuentra delante girará bruscamente hacia la derecha y luego hacia la izquierda. a. Muchos accidentes son causados por... a. Manejar muy rápido para las condiciones. b. Revisar espejos y puntos ciegos. c. Ceder el derecho de pase. d. Tener una distancia de seguimiento de 4 segundos entre su vehículo y el vehículo de delante. a. Manejar muy rápido para las condiciones. Muchos choques son causados por conducir muy rápido para las condiciones existentes. a. Cuando el conductor detrás de usted quiere adelantar, usted debe... a. Acelerar. b. Mantener la misma velocidad. c. Bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo y para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente. d. Cambiar de carril. c. Bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo y para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente. c. Cuando el conductor detrás de usted quiere adelantarlo, usted debe disminuir la velocidad para que haya suficiente espacio en frente de su vehículo para que el otro conductor pueda encajar. c. Esto les permitirá completar la maniobra para adelantar cuanto antes. c. ¿Cuál es la causa más frecuente de colisiones de tránsito? a. Conductores novatos. b. Error humano. c. Mal tiempo. d. Malas carreteras. b. Error humano. Los choques suelen ocurrir cuando un conductor no ve otro vehículo o un conductor hace algo inesperado. ¿Qué debe hacer si las ruedas de su vehículo se salen del pavimento? a. Detenerse rápidamente. b. Salir completamente y esperar a que sea seguro para volver al camino. c. Acelerar y mover el volante para volver rápidamente al camino. d. Quitar su pie del acelerador y cuando haya bajado la velocidad, volver lentamente al camino cuando sea seguro hacerlo. d. Quitar su pie del acelerador y cuando haya bajado la velocidad, volver lentamente al camino cuando sea seguro hacerlo. c. Si las ruedas derechas de su vehículo salen del pavimento, no entre en pánico. c. Quite el pie del acelerador y diríjase en paralelo a la carretera. c. Reduzca la velocidad y vuelva a la carretera cuando sea seguro manteniendo ambas manos en el volante y dirigiéndose hacia el carril derecho de la carretera aplicando un cuarto de giro izquierdo en el volante. c. Usted está implicado en un accidente. Usted debe... a. Detenerse inmediatamente. b. Ayudar a los heridos. c. Llamar a la policía. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. c. Si usted se ve involucrado en un accidente, usted debe detener el vehículo de inmediato. c. Si es posible, aleje el vehículo del tráfico. c. Llame a la agencia de policía más cercana y solicite una ambulancia, si es necesario. c. No mueva a los heridos innecesariamente, pero trate de detener el sangrado grave aplicando presión directa. c. Espere a que lleguen los vehículos de emergencia. c. Espere a que lleguen los humos de las que lleguen los vehículos de la carrera. c. Espere a que lleguen los vehículos de la carrera. Gracias por ver el video.